Hola chicas, ¿qué tal? Pues nada, hoy quería traeros un vídeo en el que os voy a hablar de cómo no hay que aplicarse el corrector de ojeras porque este es un error prácticamente que cometemos en el 99% de las veces entonces quería enseñaros un poco cómo evitar lo que no debemos hacer ¿vale? Luego os explico lo que sí hay que hacer En este caso, lo que siempre me encuentro cuando os veo aplicarse el corrector de ojeras, o la mayoría de los casos incluso yo antes también lo hacía así cuando aplicamos un corrector, cogemos bien sea con un pincel, con brocha, con la yema del dedo, da igual ¿vale? en este vídeo no me importa realmente los productos que utilicemos, sino la manera incorrecta en que los estamos posicionando en la ojera entonces normalmente, siempre, si esta es nuestra ojera, que además no la llevo a maquillar para que se vea ahí bien no sé si en el vídeo se captará, pero está bien marcadita cuando nosotros maquillamos una ojera, generalmente voy a utilizar esta brocha como ejemplo lo que es la Concealer Blending de Boy Brown lo que siempre veo es cogemos producto y lo aplicamos inmediatamente en la parte posterior o inferior de las pestañas inferiores ¿vale? entonces lo que hacemos es, cogemos el producto, lo colocamos, porque ahí es donde pensamos que tenemos la ojera y luego ya vamos un poco extendiendo hacia abajo, lo mismo con la yema del dedo ¿vale? empezamos por aquí, titi titi titi, siempre en la zona que pensamos que está en la oscuridad concentrada y luego ya lo que va sudando lo vamos expandiendo hacia, o llevándolo hacia abajo o hacia afuera esto es un error, porque realmente la ojera, si os fijáis, está aquí concentrada haciendo una especie de media luna, por así decirlo hay gente que tiene todo el círculo completo, incluso por arriba pero realmente la oscuridad es muy raro que justo esté aquí debajo ¿qué pasa si ponemos el corrector de ojeras, ya sea fluido, compacto, en crema media igual? justo inmediatamente debajo de las pestañas, o en esta zona más inicial ¿qué se nos va a cuartear más? ¿nos va a marcar más las líneas de expresión? porque realmente estamos cargando de producto una zona que además en esa zona no tenemos toda la oscuridad realmente de la ojera si os fijáis, es aquí donde está la oscuridad en la transición o en el corte que hay entre la ojera y la mejilla ¿vale? es justo este punto, realmente aquí debajo y sin embargo aquí debajo no suele haber tanta línea de expresión como las que tenemos aquí, porque gesticulamos mucho y demás entonces, si nosotros al hablar, papadear, tenemos producto aquí siempre se nos va a quedar más marcado va a parecer que llevamos mucho corrector de ojeras aunque nos hayamos puesto poco entonces, ¿cómo conseguimos aplicar realmente bien el corrector de ojeras? siempre vamos a empezar por posicionar el producto en la transición, ¿vale? como os decía, entre la ojera y la mejilla voy a hacerlo, por ejemplo, con el stick me da igual, yo os digo que sea fluido, crema, en el otro lo hago con uno fluido me da igual voy a utilizar la brochita Concealer Blending en este caso estoy utilizando el stick de Boydron, el número 4, el tono natural pero yo os digo que me da igual, ¿vale? realmente os sirve la misma forma para un precorrector para un corrector fluido, crema, para lo que sea realmente lo importante es aplicarlo en la zona de transición entre la ojera y la mejilla, es ahí donde empezamos, ¿vale? es ahí donde yo posiciono el producto, una línea justo aquí, y la voy extendiendo hacia atrás vale, hacia mi ojera pim, 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 pim y una vez que ya tengo esto aplicado lo que voy a hacer es ir subiendo perdón, me molesta aquí el pelo ir subiendo hacia arriba no al revés, ¿vale? no vamos de arriba a abajo, sino de abajo hacia arriba lo voy a intentar hacer así despacito para que lo veáis bien es con lo que nos sobra de la brocha realmente con lo que vamos a colocar debajo o posicionar el producto bajo nuestras pestañas y en la zona superior ¿vale? pero realmente he empezado aquí en el corte pongo la brocha y voy haciendo líneas de arriba a abajo, pim, pim, pim y con lo que me sobra ya voy haciéndolo hacia arriba una vez esto sí, que hayáis posicionado ya el producto en forma de líneas si vosotros queréis volver a aplicar de nuevo cualquier tipo de producto ya sea un corrector o preo, lo que sea lo que haríamos ya sería posicionar a toquecitos, a suaves toques, ¿vale? para no arrastrar el producto que ya hemos previamente colocado y, pim, 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 pim vale, de esta manera perdón, nos garantizamos que nos queda neutralizada la ojera cubrimos la oscuridad parece que tenemos más igualado el tono entre la ojera y el resto del rostro y además también es importante, aunque empecéis así, siempre en vuestra cabeza mentalmente tenéis que imaginaros una especie como de cuadradito porque si hacéis este dibujo para cubrir la ojera esta maniobra, por así decirlo lo único que vais a cubrir es la oscuridad pero os va a faltar un escaloncito hasta la zona de la mejilla por eso yo siempre empiezo hacia abajo ¿vale? realmente en mi mente está este dibujo ¿vale? como más cuadradito así conseguimos neutralizar todo, igualar y ya vamos subiendo, como os decía, pim, 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 hacia arriba esto en 5 segundos se hace, vale, no es que pongáis tanto producto ni nada como yo ¿cómo sería con el dedo? pues igual cojo con la yema del dedo empiezo por aquí debajo y ya voy subiendo, pa, 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 hacia arriba con lo que me haya quedado cargaréis muchísimo menos la ojera no se os marcarán las líneas quedará más igualada la zona de la ojera con respecto a la mejilla eso os verá un aspecto más descansado y realmente habréis conseguido neutralizar la oscuridad ¿qué es en fluido? pues lo voy a hacer en la otra ojera voy a utilizar en este caso el Absolutely Flawless de Too Faced en el tono Honey con la rochita 217 de MAC que es la que más me gusta para aplicar productos fluidos o en crema para los compactos me gusta más la Concealer Blending de Bobbi pues cogemos un poquito exactamente igual ¿dónde empezaríamos? en el cortecito alíneas, pas, 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 muy suavemente para no arrastrar la piel ¿veis? alíneas, pim, pim, pim y una vez que ya he neutralizado este cortecito ya voy subiendo hacia arriba ¿vale? insisto varias veces, os lo quiero demostrar con fluido, con compacto y demás para que veáis que es exactamente igual, o sea, no hay una diferencia ni nada si os fijáis bajo bastante ¿vale? hasta aquí más o menos, hasta justo antes de la aleta de la nariz se podría decir ya voy hacia atrás haciendo mi recorrido, pim, 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 y luego ya subo con los restos ¿qué quiero reaplicar? esta vez sería aplicando a toquecitos sobre la zona de la ojera para que se quede todo muchísimo más limpio ¿vale? ¿qué es lo que voy a hacer con el mar del dedo? lo mismo, me pone la ojera a toquecitos empezando por aquí, pim, 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 subo hacia arriba marcando mi especie de cuadradito para que no se me vea solamente lo que es la zona de la semiluna corregida y a toques ya voy aplicando el producto es una forma de que quede, ya os digo, muy despejada la ojera, nada recargado y podéis poner precorrector, corrector, iluminador, lo que queráis una capa sobre otra capa que os va a quedar muy muy natural e integrado en la piel que es de lo que se trata, que no se note que llevemos producto en la zona de la ojera que se nos vea despejada la ojera y no se nos marquen las arruguitas que muchas veces me dicen que se me cuartea se me queda muy apelmazado el corrector si es compacto me da miedo, si es fluido tal, si es muy denso si lo hacéis de esta manera, de verdad que no va a pasar nada de esto en absoluto vais a llevar el aspecto de personas totalmente descansadas bien dormiguitas y sin nada de ojera así que nada más, espero que os haya servido este tip este consejo que no olvidéis suscribiros a mi canal como siempre os digo, arriba o abajo si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo un besito, hasta luego que no se nos pierde bien gracias